Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo de Ideas. Os presento a nuestros invitados de hoy. Ellos son Juan Antonio Díaz, CEO de Near2Com y Javier Gómez, CTO de Near2Com. Near2Com es la empresa sobre la que hoy vamos a hablar. Contadnos a qué os dedicáis en Near2Com Technologies. En Near2Com Technologies somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de software y a la interacción de nuevas tecnologías. Sobre todo nos orientamos al uso de plataformas móviles para dar nuestras soluciones. Y básicamente nos orientamos en dos áreas. Una sería la área de sistemas de control, para control de personal y activos de la empresa. Y otra área sería más ya orientada a lo que son congresos, eventos relacionados con el turismo e información de la ciudad. Vamos a entrar primero en vuestra página web que es Near2Com.com. Así que ahí nos explicáis esta primera parte que nos comentabas de estos servicios que ofrecéis. Hablarnos un poquito más sobre ellos. Sí. Como comentaba Javi, tenemos dos líneas de trabajo principalmente. ¿A ver si estás viendo? Bueno, en primer lugar, una de nuestras líneas principales son los sistemas de control, sistemas de control de personal y activos. Y las bases de estos sistemas son, por un lado, el hacer uso del teléfono, del smartphone, del terminal, del usuario, del empleado. Por otra parte, hacer uso de una plataforma web de gestión, de manera que la gestión de los sistemas se hace muy flexible y muy fácil para la empresa, para la empresa o el cliente que nos contrata el servicio. Y, además, hacemos uso en la mayoría de estos sistemas de control de la tecnología NFC, que es una tecnología inalámbrica de corto alcance que nos permite, de una manera muy sencilla, con el teléfono móvil, identificar cualquier elemento y, por ejemplo, en el caso de un sistema de marcaje, pues hacer un marcaje, un fichaje del horario de entrada o de salida del empleado. Detallando un poquito más en qué consiste, por ejemplo, uno de nuestros productos dentro de esta línea sería EnTuPresence, que es un sistema de control de presencia en movilidad. Estos sistemas, no lo he comentado antes, están muy orientados al trabajo en movilidad, es decir, no al trabajo en una oficina, sino al trabajo en campo, donde es muy complicado hacer esta gestión de trabajo y esta gestión de presencia con los terminales de huella dactilar o biométricos habituales. Entonces, hacemos uso del teléfono móvil para resolver este problema. El sistema de control de presencia hace uso de esta tecnología NFC para identificar y fichar la entrada y la salida del empleado. Otro de los sistemas de esta línea de trabajo sería EnTuRound, que es lo mismo, pero más enfocado a gestionar y controlar las rondas de trabajo de un empleado en determinadas ubicaciones. Por ejemplo, un caso práctico muy significativo sería el control de rondas de vigilancia. Para una empresa de seguridad, un vigilante tiene que hacer una vigilancia en diversos puntos de un escenario y de una ubicación y con su terminal va marcando, va fichando por todos aquellos lugares donde debe pasar. De manera que esta gestión es muy flexible, muy sencilla. ¿Queda registrado en todo momento? Todo queda registrado en tiempo real gracias al uso del terminal móvil y todo es gestionable en tiempo real gracias al uso de una web, de una plataforma web, que además tiene otra ventaja y es que eliminamos instalaciones, compras de licencia y mantenimientos costosos para el cliente. De manera que para el cliente es todo transparente. Se conecta a la web para gestionar, usa el móvil del empleado para controlar el trabajo del empleado. ¿Tiene que ser un móvil con algunas que sea específico o cualquier Android? En los casos en los que hacemos uso de la tecnología NFC es necesario que sea Android con esta tecnología. En otros casos puede ser cualquier plataforma. Vamos a ver ahora también otra página web que trata sobre la aplicación móvil que nos comentabais sobre eventos, congresos. Es event2r.com. La vamos a abrir también y bueno pues ahí nos podéis comentar en qué consiste esta app. Sí, este es un proyecto en el que estamos ahora embarcados al 100%. Es un producto que acabamos de lanzar hace muy poco tiempo y básicamente es una aplicación para eventos, congresos, ferias, etc. Los pilares en los que se basa y en los que nos intentamos diferenciar son varios. El primero es que además de todo el contenido necesario para un evento, para un congreso, además nosotros proporcionamos información turística y de ocio de la ciudad donde se celebra. Lo cual además hemos recibido diverso feedback que nos lo valora muy positivamente. Además esta aplicación una vez se instala, el asistente se instala la aplicación y ya no necesita datos para utilizarla. Lo cual es muy interesante sobre todo para el visitante extranjero que viene a eventos internacionales que no dispone de datos. Claro. Y de esa forma una vez ya la tiene instalada ya puede hacer uso de la aplicación sin ningún problema. Además, al igual que en la otra línea de negocio, la gestión de contenidos del evento y del congreso se realizan a través de una interfaz web. De manera que el cliente cuando contrata el servicio se le da acceso a ese back office y puede cargar esos contenidos y hacer actualizaciones de última hora de la agenda, de los ponentes, etc. Que además se va a actualizar en tiempo real en los terminales de los asistentes. Esas son las características más destacables de este producto. Intentamos que sea un producto visualmente muy atractivo, muy sencillo de utilizar para el asistente. Y que permita al organizador del congreso dotar de toda esa información tan importante en un congreso. Y además le da un valor al congreso y potencia su imagen. Claro. Y también es intuitivo para la persona que organiza el congreso que pueda actualizar la información. Como comentabas antes, todo el tema de agenda de última hora, de ponentes, de horarios y todo esto. Sí, efectivamente. La idea es que sea muy sencillo, muy intuitivo, muy rápido y la interacción con el móvil del asistente sea inmediata. Ya no solo en la actualización de contenidos, sino el envío también de... Por ejemplo, si una ponencia se ha retrasado media hora, poder enviarle una notificación, como las que conocemos de WhatsApp, para que al instante todos los asistentes conozcan que ha sufrido un retraso de media hora, por ejemplo. Y bueno, Juan, Javier, ¿cómo un buen día se os ocurrió la idea de crear Near2Com? Pues nosotros estamos trabajando ya muchos años en el Instituto de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico de Valencia, en áreas de telemetría, análisis de redes, y eso derivó ya también a hacer algún tipo de software, sobre todo orientado en plataformas móviles, uso de smartphones y hacer aplicaciones. Entonces vimos que ciertos tipos de productos podían ser viables a nivel comercial, y una de las maneras era montándolo a una empresa y viendo si era posible. O sea que vosotros salís investigadores aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Sí, exactamente. Que os conocisteis quizás estudiando, o habéis estudiado aquí también en la universidad los dos. Sí, sí. Hemos estudiado los dos aquí, pero él es ingeniero informático y yo ingeniero telecomunicación. Coincidimos en el Instituto ITAM, aquí como investigadores, trabajando varios proyectos, como comentaba Javi, de monitorización de redes móviles y telemetría, y un poco ahí se fue gestando la posibilidad de avanzar en estas tecnologías móviles, tecnologías web y tal, y de ahí fue surgiendo un poquito la idea. ¿Cuánto hace que nació la empresa? La empresa nació hace algo menos de un año, aunque realmente de forma ya intensa empezamos en diciembre. ¿Y quién forma el equipo? ¿Vosotros dos? El equipo somos los dos socios. Eres el CEO, yo, FTO. Y aparte tenemos las personas más desarrollando de software. No somos un equipo ambiental, pero bueno, trabajando ya para ver si… ¿Y cuál es esa visión? ¿Cómo os gustaría ir avanzando? Ya tenéis este primer añito de vida, los primeros pasos. ¿Cómo os veis dentro de unos años? Hombre, evidentemente nuestro principal objetivo es crecer en el mercado. Por un lado, poder posicionarnos de manera fuerte en los sistemas de control y gestión, haciendo uso de smartphones y de tecnología web, que hoy en día es un poco la tendencia y que no es lo que todo el mundo ofrece a nivel de competencia. Y por otra parte, en la línea de producto de turismo y eventos, nos gustaría vernos en un tiempo como una referencia en aplicaciones para eventos y congresos. Vuestro modelo de negocio es un modelo escalable. Evidentemente. ¿Cuáles son vuestros principales clientes y vuestros potenciales clientes a nivel global? Efectivamente. Nuestros productos en global se ofrecen como un software as a service, es decir, un servicio. No es una compra de una licencia y nosotros nos olvidamos del asunto, sino que nosotros ofrecemos un servicio y, dadas las características online de los productos, son globales. Es decir, prestamos el servicio no solo en España. En los sistemas de control, lógicamente, nuestros potenciales clientes son empresas de facility services, empresas de seguridad, empresas de mantenimiento, cualquier empresa que necesite hacer una gestión y hacer un control de las tareas y del trabajo de los empleados, haciendo uso de una tecnología más barata para ellos y más de la última. En la aplicación de gestión de eventos y congresos, lógicamente, nuestro principal cliente es el organizador de los congresos. Además, porque detectamos también que en España en particular y en Valencia, o sea, en España en general y en Valencia en particular, el turismo de eventos era muy importante. Se estaba potenciando mucho. Entonces, todo aquel organizador de congresos, eventos, ferias, reuniones de empresa, etc., son susceptibles de utilizar nuestro sistema. Vamos a ver ahora un vídeo de la serie Valencianos SL, Valencianos sin límite, donde conocemos también historias de otros emprendedores. Y hoy es el caso de Magnificar. Lo vemos. ¡Vamos! Hola, buenos días, soy José María Juan Maldo, excelente de Magnificar Restaurador y éles Carles. ¡Vamos! mi trabajador. Pues Magnificat Restaurador nació hace tres años. Empezamos haciendo trabajos pequeñitos, pero uno de los más interesantes que hicimos fue una colaboración con el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica, que fue la restauración de la bóveda de Antonio Palomino en la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia, donde lo que más llamó la atención fue el sistema de reintegración digital que se empleó para esa bóveda. Ahora mismo, uno de los grandes proyectos de futuro que tenemos, tanto yo como Magnificat Restaurador 2 como Carles, es la restauración de la tumba de Obelio Firmo en la necrópolis de Porta Nola, en Pompeya, una colaboración con el Colegio de Doctores y Licenciados de Valencia y Castillón, y un proyecto que está llevado a cabo por Llorenza Laponte y Luigi Pedroni. En Magnificat Restaurador 2 también realizamos lo que sería la restauración de piezas numismáticas, como en este caso, que serían monedas y billetes de finales del siglo XIX, un biombo modernista de principios de siglo. Estamos en los estudios previos, lo que sería toda la documentación fotográfica, técnicas de análisis para saber de qué están compuestos los materiales. Aquello es un jacinto salvador, es el discípulo de Picasso. Fue el modelo del arlequín, salvador posó para Picasso mientras vivía en Francia y trabajaba en el tallar de Erén y era pintor también. Ese soporte textil ya ha perdido su función y lo que encontramos es este sistema de rotura. En este caso se produce porque la capa pictórica es muy gruesa, encontramos dos cuadros, este del arlequín y debajo de este habría otro, que podemos saberlo a través de lo que sería la fotografía infrarroja, que es una técnica de fotografía, o bien a través de lo que sería la radiografía de rayos X. Bueno, pues ahora ya habéis visto el taller, vamos a que os enseñe el pueblo. ¡Hasta luego, Carles! Bueno, pues yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Valencia. Cuando acabé lo que más me gustaba de la Historia del Arte era conocer cómo eran los materiales, con lo que estaban hechas las obras de arte, el por qué se habían hecho. Y bueno, pues decidí un poco encaminarme hacia el mundo de lo que era la restauración. Cuando acabé el máster estuve trabajando para el departamento de bienes culturales, de restauración de bienes culturales, durante tres años como becario. Pero bueno, llegaba un punto en que te das cuenta de que no puedes seguir siendo siempre becario y te planteas ir un poco más allá. Entonces, bueno, pues en el 2010 nace Magnífica Restaurador, pues con unos comienzos muy difíciles, yo creo que como todos, pero bueno, con el tiempo poco a poco te vas asentando, vas innovando en algún campo, vas avanzando en un mundo muy tradicional, como puede ser el de la restauración. Actualmente lo que estoy es acabando la tesis doctoral de reintegración de pinturas murales en exteriores. Lo demás, pues intentar disfrutar de la vida un poco más. Seguimos aquí charlando sobre Near2Com. Me gustaría saber, pues en todo este proceso y en estos primeros pasos de la empresa, ¿qué papel está jugando el Instituto Ideas en el acompañamiento, en el asesoramiento de la empresa? Bueno, pues nada, desde el principio hemos intentado trabajar con ellos, sobre todo en lo relativo a la empresa, un poco la orientación del modelo de negocio, un poco el enfoque de a qué sector o a qué segmento de clientes debemos enfocarnos, y bueno, estamos trabajando con ellos en todos esos ámbitos y la verdad es que está siendo la ayuda. Porque tiene que ser muy diferente el papel de investigador, el perfil de investigador, al de empresario, ¿no? Sobre todo imagina lo que es la labor comercial, el decir, bueno, esto lo he investigado, tengo un buen producto, pero ahora, ¿cómo lo vendo? Claro, quizás eso es lo más complicado, lo más difícil, ¿no? Nosotros la parte técnica la conocemos muy bien, sabemos cómo abordar toda la problemática y solucionarlo, pero a la hora de dirigirnos ya al producto, a la comercialización, es lo que más nos cuesta. Y es en lo que entidades como Instituto Ideas en el asesoramiento pueden ayudarte a enfocar más esas tareas. De hecho, yo creo que es algo de lo que explicamos la mayoría de profesionales del perfil técnico, de ingenieros. Conocemos muy bien la materia técnica, pero hay otros ámbitos en los que a lo mejor tenemos ciertas carencias, ¿no? Y bueno, pues para eso también hay que dedicar un esfuerzo extra a formarse y dejarse asesorar, lógicamente, por gente cómoda de ideas, sí. ¿Y cómo valorarías que es lo mejor y lo peor de ser emprendedor? Bueno, pues yo diría que las cosas mejores es que tú tienes tus propias ideas y puedas llevarlas a cabo. Y eres tú el quien controla lo que hacer. Quizá eso también se convierte en un poco en que es difícil controlar siempre, marcarte tus hitos, tus metas. Es la parte un poco más difícil de llevar el producto, pero bueno. Vale la pena. Vale la pena intentarlo también. Sí, claro. Yo como, por completar lo que dice Javi, lo mejor que tienes es que realmente tú eres quien marcas tus límites, tú eres quien decides por dónde llevar los proyectos, los productos, pero realmente no hay límites. O sea, siendo emprendedor no tienes límites en ese sentido. En un ámbito empresarial, pues lógicamente puedes tener un techo, aquí no lo tienes. Yo es otra de las cosas que destacaría. ¿Y qué aconsejáis a otros emprendedores que están empezando? Bueno, nosotros somos noveles en esto, pero bueno, así a bote pronto yo comentaría un par de cosas. En primer lugar, y que va relacionado un poco también con lo que es lo mejor y lo peor, esto es una aventura muy bonita, pero también requiere mucho sacrificio. Entonces, lo primero es que evidentemente hay que analizar muy bien donde uno se mete. Eso es fundamental. Tener en cuenta que cuando la gente te dice, no, trabajas por cuenta propia, eso es una maravilla, bueno, sí, pero tienes que dedicar el triple esfuerzo que estabas dedicando antes, ¿no? Eso por un lado. Por otra parte, dejarse asesorar e intentar formarse lo máximo posible en los ámbitos en los que uno tiene carencia. Es lo que comentaba antes. Técnicamente somos buenos, conocemos, pero en ámbitos comercial, marketing, modelos de negocio, ventas, ahí tenemos carencias que tenemos que intentar paliar de alguna manera. Y yo creo que es interesante que la gente se forme, que acuda a eventos, a sesiones, a ponencias. Yo lo veo muy interesante. Que se nutra de ese ecosistema emprendedor que tenemos también en la ciudad de Valencia, ¿no? Sí. Que es bastante extenso. Sí, sí. Y, por último, yo, como ya comentario final, que es algo en lo que nosotros hemos caído y creo que estamos poco a poco intentando resolver, es que cuando lances un producto, lanza lo suficientemente bien, no excelente. Ajá. Es decir... No esperes tanto para que sea perfecto. No. Muchas veces, yo creo que los perfiles técnicos también, o por lo menos nosotros, porque nos consideramos gente bastante exigente con nosotros mismos, a veces hemos caído en el error de intentar tener algo muy bueno y eso hace que no lo tengas pronto. Por lo tanto, yo creo que, visto el tiempo en el que estamos en esto, es mejor tener algo suficientemente bueno, pero tenerlo pronto. Eso sería otro de mis comentarios. Bueno, productos como los vuestros, ¿existen otros similares en el mercado? ¿En qué os diferenciáis de la competencia? Sí, en el tema de los congresos, ferias y eventos, evidentemente, a nivel organizativo, siempre hay soluciones que se dan con aplicaciones móviles para apoyar a todo el contenido del congreso. Entonces, nosotros lo que intentamos también diferenciarnos es, aparte de la facilidad de uso y de que el organizador pueda gestionar su información, la persona que acude a un congreso a una feria, pueda tener de manera sencilla en su móvil todo el contenido, es, en este caso en concreto, incorporando información turística, información de la ciudad a lo que es el producto. Vale. Entonces, sobre todo en Eventos R es lo que queremos destacar. Sin otros productos como sistemas de control y de personal como de activos, la diferenciación es esa siempre. Es siempre el uso de dispositivos móviles y siempre facilitar, llevar a otro concepto, a otro nivel distinto. O sea, no aplicaciones complejas ni que requieran muchos pasos para hacer algo, sino la sencillez de que el cliente pueda usarlo y pueda ver el resultado de forma inmediata. Muy bien. Bueno, vamos a dar paso ahora a nuestro cuestionario, pero antes vamos a ver otro capítulo de la serie Valencianos SL, Valencianos sin límite. Ahora conocemos a Humanic. Hoy visitamos Humanic, una empresa dedicada a las tecnologías biométricas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Humanic. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Dar respuesta segura a estas preguntas solo es posible con el uso de tecnologías biométricas. La especialidad de Humanic Technologies. Pues básicamente en Humanic nos dedicamos al desarrollo de soluciones biométricas para la identificación de personas. Es decir, software con el cual podemos identificar a las personas mediante sus características fisiológicas y también de comportamiento. Pues ahora mismo las personas que ves aquí somos básicamente en la gran mayoría técnicos, personas especializadas en el mundo del desarrollo de software, ingenieros de software. También tenemos personal dedicado al marketing y la comunicación. El gerente de la empresa, que ahora mismo no se encuentra aquí, está en San Francisco haciendo un trabajo más de desarrollo de negocio. Yo que me dedico a la dirección técnica de la empresa. Pero como te decía, fundamentalmente personal técnico, ingenieros de software, analistas de sistemas, arquitectos y demás. Llegados a este punto me presentaré. Mi nombre es Emilio Gallego y soy el director general de Humanic. En estos momentos, tú estás asociando mi cara a mi nombre. Y la próxima vez que me veas, ya sabrás quién sois. Los sistemas biométricos funcionan igual. Existen diversas tecnologías biométricas, aplicables a distintas necesidades de identificación. Pues la biometría, para mí, es el conjunto de técnicas que nos permiten identificar a las personas por lo que son. Básicamente, podríamos hablar, por ejemplo, de la identificación mediante el rostro, mediante las características faciales, digamos, mediante las huellas dactilares, mediante la voz, mediante el iris de nuestros ojos. Incluso cosas ya quizás que nos puedan sonar un poco más raras, como el sonido de los huesos de las articulaciones cuando se mueven. Y también existe un grupo de técnicas biométricas que tienen que ver, no con las características fisiológicas, sino más bien con la forma en que nos comportamos, que son bien características conductuales, son parámetros de comportamiento. El ADN, quizás, por ejemplo, es la técnica que hoy en día tiene mayor nivel de, digamos, de certidumbre, de unicidad a la hora de identificarte a ti por quién eres. Es preferible utilizar otras técnicas, como puede ser la huella dactilar, con que son menos precisas, quizás, ofrecen suficiente nivel de seguridad para ese tipo de aplicaciones y un coste muy asequible para que se pueda utilizar ampliamente, ¿no? Entonces, nosotros directamente no tenemos clientes finales. Nosotros trabajamos para desarrolladores de software, para empresas de software que desarrollan, por ejemplo, tenemos clientes de software médico que distribuyen software de gestión hospitalaria en Latinoamérica y nosotros les aportamos la solución biométrica para su propio software. Con lo cual, ahora mismo en nuestro mercado tenemos gente trabajando en Costa Rica, en Chile, en Colombia, ¿vale? Y son, pues sobre todo, como he dicho, unas empresas de software hospitalario y también empresas de gestión empresarial, control de accesos, temas de seguridad. Nosotros, el año pasado, trabajábamos en una empresa que se dedicaba ya desde hace mucho tiempo a la fabricación de hardware biométrico y, bueno, iniciamos dentro de esa empresa una línea de negocio dedicada al desarrollo de soluciones basadas únicamente en software con el uso de la biometría, para aplicar las tecnologías biométricas en la identificación de personas. Porque no veíamos una viabilidad en la fabricación de hardware, sobre todo estando en España y en Europa, se fabricaba hardware, sobre todo chino, coreano, con buena calidad y unos precios muy competitivos. Entonces, pensamos que la solución estaba en aprovechar todo ese know-how, en aplicarlo a desarrollar software, algo que todavía podemos hacer aquí en Europa con mucha calidad y a un coste bastante razonable. Fíjate, si te pongo un ejemplo muy sencillo, ahora mismo yo debo tener como siete o ocho contraseñas para entrar en redes sociales, para entrar en correos electrónicos, para utilizar el banco. Entonces, todo eso en un futuro podría haberse sustituido por una única contraseña que encima es inseparable de mí. No es ni algo que sé ni algo que llevo, es directamente algo que va siempre conmigo, con lo cual no me lo pueden robar, es intransferible, es seguro. Pues nuestra visión, evidentemente, la empresa lleva poco tiempo, es seguir creciendo y llegar a todo el mundo, que todo el mundo use la identificación biométrica. No solo vendemos soluciones de software, somos un poco evangelizadores de la biometría. Y ahora que ya me conoces, ¿qué tal si nos ponemos en contacto? Pues ahora ya ha llegado el momento de conocer un poquito más a Juan y a Javier, así que damos paso a nuestro cuestionario y comenzamos con una cita. Pues a pie a varias, pero por señalar alguna, no he fracasado, he encontrado 10.000 maneras en las que esto no funciona, de Thomas Edison. Intentando la bombilla, ¿no? Intentando la bombilla, sí, entre otras cosas. ¿Y la tuya? Yo diría, me gusta el no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque me gusta siempre, antes de acostarme, dejarlo todo lo más atado posible. Aunque a veces es difícil, pero se intenta, por lo menos. Un refrán de toda la vida, pero vamos, útil como él solo. Me gusta, intenta llevarlo a cabo, sí. Un libro, ¿qué nos recomendéis? Pues en mi caso debería leer más de lo que leo, pero evidentemente las horas son las que son. Yo te diría, dime quién soy, de Julio Navarro. Es una buena forma de conocer la historia reciente de España y de Europa. Y yo, pues cualquier libro de Dan Brown, de Código da Vinci, Ángeles y Demonios, te hacen poco escapar. Desde que te enganchan y no te sueltan, ¿no? Exacto. Hasta que leo terminas. ¿Una película? Pues también difícil, porque me gustan muchos géneros, me gusta la ciencia ficción, me gusta el misterio y la intriga, pero si me quedara con alguno, me quedaría con Cadena Perpetua, de Tim Robbins sin modo en final. Es un peliculo. Cadena Perpetua. A mí para desconectar, pues siempre me gustaba mucho la ciencia ficción, fantasía, cualquiera de las sagas Star Wars o este estilo, me gustaría también. ¿Algo que detestéis? Yo diría la falsedad o la hipocresía, en general. Y a nivel profesional, la poca seriedad en el trabajo. Sería lo que destacaría yo. Sí, yo he partido también. Sobre todo lo que más me grita es eso, que la gente sea poco profesional en su trabajo. Es lo que, si cada uno hiciéramos nuestras cosas, la verdad es que te iría mucho mejor también. Pues sí. ¿No podríais vivir sin…? Si es material, tecnología. Es así, es el defecto de profesión. Y también la música. La música para mí sí es muy importante, me distrae mucho. ¿Tocas algún instrumento? Un poquito la guitarra, pero la he dejado muy de lado y la verdad es que necesito clases para mejorar, no la toco muy bien. Pero bueno, algo me sirve para distraerme, sí. Y yo, en este caso, voy a hablar de familia. O sea, mi mujer, mis hijas, sobre todo para el tema de emprender, que necesitas mucho tiempo y esfuerzo de trabajo. El tema de que te apoyen, escena ahí, es muy importante. Si pudierais viajar en el tiempo, ¿en qué lugar de la historia os gustaría permanecer durante un día? Yo… Me gustaría ir al futuro, pero como tiene que ser del pasado, quizá la revolución industrial. Yo creo que fue un hito importante en la historia. Y si pudiera ser en Valencia, por el amor que le tengo a esta ciudad, por ver cómo era Valencia en aquella época, me gustaría verlo, sí. Yo, como decía Juana antes, preferiría ver el futuro, exactamente cómo incide la tecnología a nosotros, cómo la adoptamos y cómo cambiamos. La verdad que sería interesante. ¿Y me destaquéis a algún personaje histórico que a su interés especialmente? Yo… Hay varios, ¿no? Está Da Vinci, está… Bueno, yo quizá, por un poco cercanía a mi carrera, Graham Bell, el inventor del teléfono. Sería destacable. Y yo, pues, características como la creatividad, la innovación, la inventiva… Y la una de Da Vinci, que se puede sonar un personaje que, la verdad, un referencia para un emprendedor. Sí, 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 sí. Bueno, pues, Juan, Javier, muchísimas gracias por venir y por hablarnos de vuestra empresa, Neart2Com. Ha sido un placer teneros aquí. Gracias. Y a vosotros también, gracias, pues, por estar ahí, un programa más, El Mundo de Ideas. Hasta la semana que viene. Muy bien. Ya tenemos. ¡Suscríbete al canal!